¡Qué raro! Unas chaquetas que se ríen. ¡Estoy escondido, mamá! ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Te he encontrado! ¡Te he encontrado! ¡Ahora ya no quiero seguir jugando! Caillou pensaba que era injusto que Rosie le encontrara. No le he dicho dónde estabas escondido. Solo he venido a buscar mi chaqueta. Adivina quién estaba escondida bajo la mesa de la cocina. Rosie sabe que es la hora de la siesta. ¿A dónde vas, mamá? Voy al supermercado. ¿Te gustaría venir conmigo? A Caillou le encantaba ir a comprar comida con su mamá. ¡Te voy a traer algo, Rosie! Eres un niño muy bueno, Caillou. Caillou recordó que tenía mucho dinero en su hucha del cerdito. Caillou, Rosie acaba de dormirse. Creía que te ibas a la tienda con mamá. Y voy, pero mamá dice que necesitamos dinero. Aquí estás. ¿Listo para irnos? Mira, mamá, tengo dinero. ¿Será mejor que lo metas en el bolsillo o lo perderás? ¡No, mamá, no! Caillou pensaba que ya era mayor para ir en el carrito del supermercado. Prefería empujar su propio carrito y llenarlo. ¡Para, cariño! ¡Más despacio! Tengo una lista de cosas que hay que comprar. ¿Por qué no me ayudas a encontrar algunas? Vamos a empezar por la fruta. A Caillou se le daba bien encontrar cosas en el supermercado. Era como el juego del escondite. Solo que había que encontrar comida. Buen trabajo, Caillou. Has encontrado las manzanas. Las pondré en una bolsa. ¡Quiero hacerlo yo! Espera, te enseñaré a hacerlo. A Caillou le gustó mucho la cara de la niña que estaba pintada con estrellitas y remolinos. Él también quería que le pintaran la suya. A ti también pueden pintarte. Hay una señora que pinta las caras. Está ahí. Será mejor que se lo preguntes a tu mamá porque cuesta dinero. ¡Mamá, mamá! ¿Puedo pintarme yo también la cara? Tengo dinero. Mira, ¿puedo, por favor? Caillou estaba encantado de que le pintaran la cara y estaba orgulloso de pagarlo con su propio dinero. ¡Pi! Aquí está su cambio. Que pase un buen día. Esto se lo voy a dar a Rosie. ¡Prepárate, porque allá voy! Caillou y Rosie jugaban a un nuevo juego del escondite. Pero esta vez, Rosie era muy fácil de encontrar. ¿Adivináis por qué? El viaje en canoa de Caillou. Caillou estaba viviendo una aventura muy especial en la naturaleza con el abuelo y papá. Iban a pasar una noche en una cabaña de troncos. Yo solía traer a tu papá aquí cuando era un niño como tú. La cabaña es como una casa pequeña. Es toda de madera. ¿Dónde está? Aún tenemos que caminar un poco antes de que la veamos. Por aquí. Y mantén los ojos y los oídos abiertos. Hay muchas sorpresas en la naturaleza. No pasó mucho tiempo antes de que Caillou viera la primera sorpresa. ¡Papá, mira! ¡Ya no está! Así es como el caracol se protege. Tal vez se asustó de ti. Todo está exactamente como lo recordaba. ¡Un bote! No es un bote cualquiera. Esto es una canoa. Y nos va a llevar hasta la cabaña de troncos que está en la otra orilla. Caillou de pronto se sintió muy lejos de casa. Deseaba que su mamá también estuviera aquí con él. Yo ya no quiero ir. Es normal estar nervioso, Caillou. Las nuevas aventuras dan miedo al principio. Pero también pueden ser muy divertidas. Y estamos aquí contigo. Además tienes un chaleco salvavidas, como nosotros. ¿Lo ves? Pero Caillou seguía echando de menos a su mamá. ¡Ah, Rexy! Aquí tienes, Caillou. ¡Gracias! ¿Sabes qué? Se me ha ocurrido una idea. Mira, nos haremos fotos. Así podrás enseñar a mamá y a Rosy toda nuestra aventura. ¿Quieres probar? Dime cuando veas algo de lo que quieras sacar una foto, ¿vale? ¡Papá! ¡Voy a hacerle una foto al abuelo! Hacer fotos era divertido. Eso hizo a Caillou sentirse más contento con el viaje. ¿Listo para partir? ¿Está atento, mi pequeño vigía? Dime si quieres que saque una foto de algo. A Caillou le gustaba ser un vigía. Y además tenía a Rexy para ayudarle. ¡Guau! A Caillou aquello le pareció precioso. Es una libélula. ¡Una libélula! ¡Guau! ¡Mira, Rexy! ¡Se ha ido por allí! ¿Podemos ir nosotros? Desde luego, Capitán. ¡Vamos directos a los juncos! Puedes tocarlo, Caillou. Las espinas de los juncos son muy suaves. ¡Sí! ¡Mirad! Caillou nunca había visto un pájaro tan grande y tan bonito de cerca. ¡Menuda suerte! ¡Es una garza real! ¿Habéis visto eso? ¡Adiós, Garza! ¡Gracias! ¡Vamos a seguir! Ya casi hemos llegado. ¡Oh, vaya! ¡Mira eso! ¿Es qué? ¡Oh! ¡Rexy! No te muevas, Caillou. Yo lo cogeré. ¡Menudo susto! Caillou estaba muy contento y aliviado porque Rexy estaba a salvo. ¡Ajá! Creo que sé quién ha hecho esto. Ha sido obra de un castor. ¿Ves esta punta afilada? ¿Pero dónde está ahora el castor? ¡Mirad eso! Vamos a acercarnos. Con un poco de suerte veremos castores. ¿Vale? ¿Dónde está el castor? Esa es la casa del castor. Se llama Madriguera. ¿Dónde está la puerta? La puerta está debajo. Los castores tienen que nadar bajo el agua para entrar. ¡Papá, abuelo, eso es un castor! Así es. ¡Guau! Ya se ha metido en su madriguera. ¡Hora de irse! ¡Oh! El calor del fuego le hacía sentirse calentito y cómodo. Caillou estaba seguro de que a su mojado dinosaurio también le gustaba. ¿Qué es ese ruido? ¡Grillos! El canto del grillo era muy tranquilizador. Y pronto Caillou empezó a tener sueño. Quizás sea hora de llevarte a la cama. ¡No! ¡No estoy cansado! Bien, porque ahora viene lo mejor. Los malvaviscos tostados eran mi postre favorito cuando venía aquí de niño. El mío también. A Caillou le gustaba ver los malvaviscos cambiando de color. Vamos a hacer otro para el abuelo y para Rexy. A mamá también le gustan. Y a Roshi... Había sido un día tan emocionante que Caillou se quedó dormido antes de llegar a la cama. Con la cabeza llena de maravillosas imágenes de castores, juncos, libélulas y malvaviscos. Y papá me llevó a la cama después de los malvaviscos. ¡Vaya! No me digas. Viste una garza. ¡Mira, mamá! ¡Te mandé un besito! Caillou y la excavadora ¡Mira, mamá! ¡Qué camión tan grande! ¡Se ha metido ahí! ¿Qué hay ahí, mamá? Lo vas a ver dentro de un momento. Hay un agujero en la valla. Mira por ahí. ¡No veo! ¡Súbeme! Por favor. Por favor, mamá. ¡Guau! ¡Una excavadora! La potente excavadora fascinó a Caillou. Tenía que ser muy fuerte para mover toda aquella tierra. Cuando sea mayor, yo también voy a conducir una gran excavadora. Y yo podré verte a través del agujero en la valla. Ya es hora de volver a casa, cariño. Papá nos está esperando. Caillou no quería irse. No, mamá. Quiero mirar un poquito más. Muy bien, Caillou. Ponte el cinturón de seguridad. El avión está a punto de aterrizar. ¡Soy una excavadora voladora! ¿Estás excavando las nubes? ¡Espérame, señora excavadora! ¡Hola, Caillou! ¡No soy Caillou! ¡Soy una excavadora! Caillou descubrió cómo podía convertirse en una excavadora de verdad. ¡Sí! ¡Era Rosy y Caillou es una excavadora! ¡Espérame, señora! ¡Caillou! Caillou estaba tan concentrado en ser una excavadora que no pensaba en nada más. Y no a todos les gustó. ¡Mira, Caillou! Caillou pensó que Rosy también quería jugar a las excavadoras. No se dio cuenta de que Rosy solo quería enseñarle su bonita torre. ¡No, Caillou! ¡Espera, Rosy! ¡Las excavadoras también ayudan a construir! Rosy volvió a construir su torre otra vez. Y Caillou, la excavadora, se fue a buscar más trabajos. ¡Gracias! Voy a salir al jardín a barrer las hojas. Me vendría bien la ayuda de una excavadora. ¿Quieres venir? ¡Sí! ¡Un trabajo para una excavadora! Caillou estaba emocionado. Estaba deseando empezar. ¡Buen trabajo, Caillou! ¡Gracias! ¡Vaya, pero sí casi habéis terminado! Caillou estaba feliz. Este era un trabajo perfecto para una excavadora. Y había mucho que hacer. ¡Iuuu! Caillou el bombero. ¡Gilber, espérame! ¿Qué era aquel ruido tan fuerte? Caillou quería averiguarlo. ¡Papá! ¡Aquí juega muy mal! Lo sé, se me han quemado las tostadas y ha saltado la alarma de incendios. La idea de un incendio asustaba a Caillou. Estaba preocupado. ¿Un incendio? Hemos tenido suerte. Ha sido muy pequeño. Ya está apagado. Vamos a llamar a mamá y a Rosy para hacer un simulacro de incendios. Así todos sabremos qué hacer si la alarma de incendios vuelve a activarse. Un simulacro de incendios. Sonaba emocionante. Caillou quería hacerlo. Llamaré a Rosy y a mamá. ¡Hilber, vamos! Caillou sabía que los bomberos estaban para ayudar cuando había un incendio. ¡Hilber, soy un bombero! ¡Vuelve! Muy bien. Vamos a hacer un simulacro de incendio. Primero escucharemos la alarma otra vez para reconocerla. Buena idea. Yo quiero hacerlo. Por favor. Papá explicó que cuando la alarma de incendio se activa, lo primero que hay que hacer es salir de la casa lo más rápido posible. ¿Entendido? ¿Preparados para intentarlo? ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Vamos, Gilbert! Eso es. No lo olvidéis. Si alguna vez hay un incendio, cuando estéis fuera, no tenéis que volver a la casa. ¿Entendido? ¡Sí! Bien. Después comprobamos que estamos todos. Y llamamos a los bomberos desde la casa de un vecino. Caillou decidió fingir que era un bombero que venía a ayudar. Caillou se imaginó que las flores estaban quemando. Le encantaba jugar a apagar incendios. ¡Mirad! ¡Soy un bombero! Y uno muy bueno, además. ¡Ey! ¡Cuidado donde echas el agua, señor bombero! Caillou y su familia terminaron su primer simulacro de incendios. Caillou cronometrador Este es mi zumo favorito, mamá. Bien, ya está todo preparado para el picnic. ¡Vámonos, mamá! Aún no, Caillou. Un poco más tarde. Tengo cosas que hacer antes de irnos. Caillou quería ir de picnic cuanto antes. No entendía por qué su mamá le hacía esperar. ¿Podemos irnos de picnic ya, papá? ¿Ahora? Pero si aún no es la hora de comer. ¿Y cuándo es? En cuanto termine de hacer la colada será la hora de comer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mío! Sí, pero mira, le falta un botón. Buscaremos uno nuevo y llevaremos la chaqueta al picnic. ¿Has hecho picnic? ¿Y es la hora de comer, mamá? No, Caillou. Todavía no. ¡Oh! ¡Papá! ¡Caillou, me has asustado! ¡Has terminado! ¡Podemos irnos! Verás, hay veces que parece que el tiempo pasa muy despacio. Oye, ¿te gustaría ser un cronometrador? Tú serás el encargado de decirnos cuándo ha llegado la hora de irnos. ¿De verdad? Tengo lo que necesitas. Cuando la manilla grande y la pequeña estén apuntando al número 12 será la hora de comer. Y voy a programar el reloj para que suene la alarma a la hora de comer. Se hace así. ¡Ah! Gracias, papá. Caillou se estaba divirtiendo mucho con la alarma del reloj. Estaba muy orgulloso de su tarea de cronometrador. Todavía no es la hora. ¡Yo también! ¡No, Rosy! Papá le había dado el reloj a Caillou. No iba a dejar que Rosy jugara con él. ¡Mi reloj! Rosy, ¿lo has cogido tú? Caillou no podía creerlo. Su reloj cronometrador había desaparecido. ¡Mi reloj cronometrador no está! ¿Tú sabes dónde está el reloj, Rosy? ¡No! Tiene que estar por aquí en alguna parte. Lo buscaremos. Caillou ha perdido el reloj. ¡No está aquí! ¿Estará... ¿aquí dentro? No. No te desanimes, Caillou. Nos vamos a ir de picnic y luego encontraremos el reloj. ¡No! ¡Ya no quiero huir! ¡Quiero mi reloj cronometrador! ¡Mi reloj! ¡Mi reloj! ¡Es la hora de comer! ¡Ahora ya podemos irnos de picnic! Este soy yo. Me llamo Caillou. Tengo cuatro años y sé hacer muchas cosas. Sé hacer cosas con mi papá. Sé cómo hacer que mi osito Teddy se sienta mejor. ¡No! Incluso le leo cuentos a mi abuela. Pero lo que mejor sé hacer es divertirme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!